Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es día domingo, primero de agosto y ya nos vamos de camping. Ya los 15 años pasaron, ahí luego les edito el video y se los subo como nos fue. Es todo bien, gracias a Dios. Y ya nos vamos a acampar. Ahí está mi Juanito, alistando todo para irnos a acampar. Ahí está Dayana, ya vamos de camping. Ahí tenemos el carro, pero bien lleno. Ahí está Dasha. Di hola, Dasha. ¿Eh? ¿Tú, Dayana? Y aquí está mi Juanito, que ya estaba estresado que no cabía en las cosas del carro. Pero ni modos, todo cuesta en la vida, hasta las diversiones. Aquí vamos, vamos a ir a Oregon otra vez. El año pasado ya fuimos y otra vez vamos a ir al mismo lugar porque está muy bonito. Así que, a ver cómo nos va. Primeramente, Dios, todo bien. Todo bajo control. Ya los 15 años ya pasaron. Ya se acabó la... El estrés. De los 15 años y ahora a divertirnos. A descansar por tres días. Primera vez que vamos a acampar por tres noches. Siempre vamos dos o una. Y ahora nos vamos a ir tres noches. Hoy es domingo, primero de agosto. Y regresamos hasta el miércoles, gracias a Dios. Y aquí vamos toda la familia peluche. Vamos a pasar por una amiguita de Dayana que va a ir con nosotros. Y nos vamos. Vamos a ir a Oregon. Nosotros vivimos en Washington y vamos a manejar por cuatro horas y vamos a llegar a Oregon. Estamos cerquitas, pero... A ver cómo nos va con el tráfico. Aquí haciendo la primera parada. Esta es una playita que se llama Seaside. Que está aquí en Oregon, obviamente. Está frillito, no hay sol. Aquí estamos viendo a un señor que está haciendo sus burbujas. Unas burbujas muy grandes. Vamos a ver cómo... Cómo lo va a hacer. Cómo lo va a hacer. Vamos a ir. Esta, esta, mira. No alcancé. Mira, ahí viene más. Es que el viento viene para acá. Y aquí está esculpiendo el señor este. No sé qué vaya a hacer ahí, pero está haciendo como una estatua de arena. Y este es un hotel. Shilohin. Así se llama Seaside, Oregon. Les tomo una foto ahí. Hasta hay un columpio aquí en la playa. Está muy bonito. Pequeñito, pero bonito el lugar. Pues aquí está el acuario y vamos a ver cuánto cobran. A ver si entramos. Está chiquito. Está llena en la entrada del acuario. Tiene para lavarse las manos. Oh. Bueno, cuando sales yo creo, ¿no? Si tocas animales. Bueno, puedes la partela al entrar y al salir. Muchas especies diferentes de animales. Muchos especies diferentes de animales. Muchos especies diferentes de animales. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué estrellota! ¡Qué estrellota! ¡Mam, no es una estrella! Este es un pulpo. ¡Venga, vamos a ver! Un pulpo. ¡Ah, aquí está! Este es el que está aquí. Ya lo vi. Este es el pepino de allá. ¿Dasha, no? Pepino del mar. Sí. Aquí hay otras estrellitas de otro color. Se miran muertos. Mira bien raro. ¡Miren! ¡Muy no! Se ve muy raro. ¡Muy no! ¡Eso es un pulpo! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! Mira la cara de este pescado. Se mira tan raro. ¡Están todos muertos! Parece que estuvieran todos llenos de mojo y muertos. Aquí está el cangrejo. Este sí lo quiero en mi plato. Y hay un caracol. No sé qué tipo de caracol sea, pero... Muchos caracoles. Dasha quiere tocar la estrellita del mar. Ok. Tócalo. No. ¿No? Tócalo. A ver, yo lo voy a tocar primero. Ay, parece... ¿Sabes cómo parece? Parece este... Esa cosita, esa pelotita que tiene muchos pelitos que compramos en el dólar. Así se siente. Siéntelo. ¡Uy! ¿Ya se cerró? Se cerró. A ver esta. Toca la otra. No, no quiero. No, no quiero. Sí, tú lo voy a tocar. Se cerró. Se cierra, miren. Miren, miren. Miren, se nos descerró. ¿Sí? Parece el plástico ese que se estira. ¿Eh? Tócalo, pues. Dasha va a tocar la estrellita del mar ahora sí. No, sí, sí. Ok, tócalo, tócalo, mamá. Sí, tú tócalo. A ver, agarra mi cámara. Dasha le da miedo. Si no lo toco yo, no lo toca a ella. Es como una roca. Se siente duro. Oh, qué tócalo. Diana, tocha. Tócalo, María. Diana, tocalo. Tócalo. Tócalo. Mira, la niña está de uno de ese cocheco. Mira, este no. Este está más suave. Como dura, pero suave a la vez. No, es que comen con lo que es. ¿Dónde comen? En el medio. En el medio, pero del otro lado. Es su boca. Sí. Mira, este está de patas para arriba. Está duviendo. Creo que se parece a Dasha. No, le gana. No, parece a Tima. Es que hay caracolitos, miren. Es que hay caracolitos. Miren que tiene ahí. Tiene un poco de cola en tu mano. Miren, esto parece a ti con las patas para arriba. Y ahí está. ¿Dónde está? Manu, tienes que tirar así. No, no. Ella ya se salió. Ahí se salió. Deja que caminan tu mano. A ver. A ver. Dijo que lo dejes caminan. Saca tu mano. A ver, María. Tu mano. Ándale, ándale, ándale. Ay, miedosa. Ay, se cayó Está bien chocotita Mira Mira, cuando lo toqué Estaba Cuando puse mi mano en su cuerpecito Estaba suavecito Y de repente como que se puso duro, duro, duro Cómeme, cómeme, cómeme Aquí hay unas estrellas bien grandes Y este Es una anguila Dice Juan Oh my goodness, mira que feo Que barbaridad Tantas especies, verdad, de animales Basha le va a dar comida A las focas Pescadito A ver Háselo pues Creo que tienes que poner tu mano ahí para que lo vaya viendo Tú lo llenas Ya no alcanzas Por favor Pues ya nos vamos ahora sí al camping Llegamos Ya venimos Voy a ir a mostrarle la reservación Ahí está mi amiguita Lily Venimos Otros amigos y nosotras Ahí estamos Lily Ya venimos Ya llegaron Ya buscando nuestro lugar A 18 A 18 Aquí está Juanito ya va a empezar a armar la casita Es una nueva casita Es una nueva casita Pues aquí ya terminaron Pues aquí ya terminaron de armar la casita Y así quedó Pues ya quedó el colchón Ya inflamos el colchón Ahora lo vamos a poner en la casita Y aquí tenemos la comida calentando Y aquí tenemos la comida calentando Y después mole Y después mole A comerse dicho Gracias a Dios Aquí vamos para la playa Vamos a ver cómo está el panorama Si no hay mucho viento Para ir a hacer la fogata ya Aquí va toda la bandita Yeah Saludos Lupita Lily Sasan Aime Y ahí van las chicas Qué rico Sabe que me voy a quitar las chanclas Porque no puedo caminar con las chanclas Se me atora Está bien bonito Ay qué padre Me encanta este lugar Me encanta Llegamos a la playa Pero sí Hay viento No creo que vayamos a poder hacer la fogata aquí Y este es El lugar Qué bonito, ¿verdad? Pero hay viento A ver So No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ahorita vamos a asar los bombones y ya. Y así nos despedimos el día de hoy de este vlog. Y ya nomás vamos a hacer los bombones y vamos a tomar cafecito, comer elotitos y nos vamos a dormir. Pero mañana seguiremos aquí grabando y enseñándoles este hermoso lugar. Nos vemos hasta mañana. Adiós.